Cuenta los rumores, las leyendas, que si te dejas un like, te suscribes en este momento Franken, Michael y Trevor serán detenidos ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video bastante interesante Donde vamos a detener a Michael, Trevor y Franken No sé si recuerdan, pero estos tres jugadores, esos tres caballeros, esas tres personas Ya habían escapado de prisión anteriormente Cada uno tiene un video, si no lo has ido a ver, ve a verlo, es este, este y este Justamente mi cara, ¿no? Ahí están, los tres escaparon de diferentes formas bastante épicas Y nuevamente el día de hoy van a ser detenidos para llevarlos a prisión No sé, no sé si vayan a escapar ¿Tú quieres que hagan un escape grupal bastante, bastante épico? Coméntalo aquí abajo, dame ideas de cómo te gustaría que escaparan Y sin más que decir, ahora sí, comencemos Ok, ok, yo aquí en mi vida, tranquila, ¿no? Me acaban de llamar ahorita que supuestamente Michael, Trevor y Franken Están en una reunión con unos pandilleros Los cuales vamos a poder llegar ya que son contactos de nosotros Vamos a arrestarlos Aunque ahorita andaba fuera de servicio Eh, eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La señora bien paniqueada, ¿no? Así como, eh, eh, morro Ok, ok, ahorita rápidamente voy en mi auto blindado No, no es cierto, no está blindado Es un auto tal cual, ¿no? Es un auto normal que si choco podría salir volando, ¿no? Por no ponerme el cinto de seguro No importa, no importa que se vaya Eh, eh, doña No, no, les digo aquí Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar Es un mundo muy incierto Bueno, ahora voy a ir a la comisaría Porque necesito, pues, que me... Que me den la placa y todo, ¿no? Porque eso podría ser un poco malo Si no lo hago de esa forma Vamos, vamos, quita ese sitio Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ok, entramos a la comisaría Ya se sabe todo el proceso Pero igual se los voy a enseñar para todos los que son nuevos Eso es bastante fácil Bastante sencillo Ok, perfecto Estamos aquí Y le vamos a decir que el día de hoy queremos ser Como tipo SWAT Policía Federal Eh, Marina Armada de México Un soldado podría ser De la SWAT también De la DEA De la IAA Pero yo creo que nos vamos a vestir de traje, ¿no? Quiero ponerme un trajecito A ver, a ver Un trajecito Ah, mira que elegancia la de Francia, brother Confirmamos Policía Crash Voy a agarrar algo muy discreto, ¿no? Algo como que No se dé cuenta la people A ver, a ver, a ver ¿Qué me viene manejando? ¿Qué me viene manejando, brother? El FBI Bueno, me voy a llevar este Vámonos Ok, vamos a ir encubierto Al detener A esos Tres Sujetos A los sujetos Más difíciles De detener De todo El GTA V Acabo de registrarme En FIB Como nuevo integrante Ahora solamente Falta esperar la llamada Con la ubicación exacta De donde se encuentran Estos tres objetos Voy a pedir bastante apoyo Ya que puede llegar a ser Un poco complicado Estoy un poco nervioso No les voy a mentir No les voy a mentir Esta patrulla La voy a dejar Como por A ver, a ver ¿Podría entrar por la parte del río? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Para llamar menos atención Ok Oye, ni conocía esta entrada ¿Qué onda? Y luego por aquí, vean Ok Lo voy a dejar aquí En esta parte Lo voy a esconder Para que no se den cuenta De que estoy llegando, ¿no? De que estoy llegando Y creo que era por aquí Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Tenemos que estar muy atentos Podrían intentar escapar Esto va a ser el momento Más épico de la historia La detención De estos tres sujetos Al mismo tiempo Ok Veo que está cerrado Voy a empezar a pedir ¿What? Ah Fueron los lentes Ok, voy a pedir patrullas Listo, listo En cuanto lleguen, ¿eh? En cuanto lleguen En cuanto lleguen No sé cómo voy a abrir esa puerta Pero yo voy a pasar, hermano Yo voy a pasar ¿Vamos? Oh, no, no manches No manches ¿What? Ok, se van a ir por el otro lado Se van a ir por el otro lado Vamos, vamos Allá llegó la policía Vamos, voy a necesitar De toda su ayuda ¿Qué onda con ese tipo Que aventó? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Asus! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Pero qué mala suerte me cargo! ¡Pero qué mala suerte! ¡Oye! ¡Eh! ¡Trevor, Trevor! ¡Suéltalo! 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 Trevor, Trevor, Trevor ¿Estás detenido? Ok Noqueado, noqueado, noqueado Está noqueado Tranquilos No le pasó nada ¿Dónde está Michael? ¿Dónde está Michael? Y Franklin Ahí va Franklin Ahí va Franklin Arresten a Trevor Arresten a Trevor Ok, ok Esos son de los nuestros ¡Oh! ¡Detente, detente, detente, detente! ¡Frankie, Franklin, Franklin! Ok, ok, ok Quitese, quítese Aquí están los importantes Son ellos Ok, ok Frankie, detente ¿Estás detenido? Arriba las manos ¡Uh! ¡Uh! No pensé que esto iba a ser tan difícil, eh No pensé que esto iba a ser tan difícil Procedemos a arrestar a este sujeto Llamado Frankie Ok, lo tenemos Lo tenemos Ahora Se nos acaba de fugar Eh, Michael Vamos súper rápido Aquí donde estaba Trevor Ahorita vamos a buscar a Michael Vamos a levantar la inteligencia Ahorita lo que voy a hacer Va a ser llamar a una ambulancia Para que venga a arreglarlo, ¿no? Para que venga a repararlo Ahorita vamos a buscar a Michael En helicóptero Para ver qué onda, ¿no? Para ver dónde se fue y todo Ustedes tranquilos Contamos con la mejor inteligencia de todo GTA V A ver, a ver Cuidado No voy a venir a ambulancia Y también me lleva de corbata, ¿no? Dos veces Dos veces Pasó dos veces, eh Ok, tengo Frankie Tengo Frankie Perfecto, perfecto Lo voy a llevar aquí al lado de Trevor Señor, yo le hablé para Exactamente Para el señor Trevor Por favor Está noqueado Nada más está noqueado Necesito que me ayude con eso, ¿no? Qué desastre Qué desastre Trevor, estás detenido por escapar de prisión Tú también, Frankie Tienes derecho a un abogado Trevor Phillips Y el otro se llama George Ha llegado el momento De iniciar la búsqueda por helicóptero Para detener a Michael La búsqueda de uno de los sujetos más malos de GTA V Ok, creo que es ese No, qué fácil Qué fácil Yo pensé que esto iba a ser más difícil A ver, a ver, a ver Voy a estacionarme justamente aquí A ver, a ver Está detenido Al parecer no quiere problemas Está literalmente parado Eso podría ser malo, eh Eso podría ser malo No hay que confiarnos Ok, no se mueva No se mueva, señor Está detenido por escapar de prisión Vamos a detenerlo Vamos a detenerlo Procedemos, procedemos Procedemos Ok, listo Van a ser llevados A la prisión De máxima seguridad De GTA V Perfecto Los tenemos Ahora voy a intentar A ver si lo puedo llevar En el helicóptero Voy a ver si esto es posible Porque de igual manera Tengo que recoger A los otros dos Vamos a ver si esto es posible Yo pensé que iba a ser más difícil A ver, vamos A ver si se suben Por favor Este, uno por uno No Hola No, no se van a subir A ver, tengo que subir Uno por uno No importa No pasa nada No pasa nada Ok, solamente funcionó Con esta patrulla Una patrulla blindada Para tener cuidado Con los demás jugadores Que podría salir un poco mal No, tenemos que transportarlos Con bastante cuidado Solamente que hay mucho tráfico Eso si me da un poco de miedo Pero nada imposible No, nada imposible Por cierto Recuerden Estoy subiendo dos videos diarios Uno a las 12 Y otro A las 6 de la tarde El día de hoy tal vez Es de puentes O Minecraft No estoy muy seguro El de las 6 Siempre es un juego random Así que Si tú tienes idea De algún juego Que quieres que traiga Coméntalo aquí abajito Y pues nada Este es el anuncio Dos videos diarios Uno a las 12 Y otro a las 6 Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Abran paso Abran paso Abran paso Vamos transportando A gente bastante Bastante Mala Ok, ok Cuidado, cuidado Cuidado Todos ábranse 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 Vámonos Vámonos Hemos llegado Hemos llegado Apagamos esto Aquí ya no hay peligro Ok Excelente, excelente Entonces ábranme 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 hermanos Listo amigos Los tres personajes Principales del juego Acaban de ser detenidos Por la policía De los santos De GTA V Entraron por esa puerta No les puedo mostrar Porque esto es confidencial ¿Saben? Hay ciertos pasos Ciertos trucos Que no les podría mostrar Pero se viene una épica Fuga de prisión Con los tres personajes Principales del juego Si tú los quieres ver Dale un like Suscríbete en este momento Y vamos por esos 15 mil likes Que pido en cada video Ahora sí Nada, me voy Nos vemos a las seis Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil